Fidel, Fidel atrás para Gumbao, primero balón que toca Gumbao y qué balón, el balón para Peremilla, cuidado que está en la frontal del área, Peremilla el 10, controla, intenta regatear, juega en banda para Mojica, Mojica quiere sacar el centro, es el disparo, Ruiz Silva en dos tiempos, Roger Martí que lo que ha pitado falta, ha pitado falta, Cuadra Fernández, qué parada más extraña de Ruiz Silva. El Betis en zona defensiva, manejando el balón, hoy con sus centrales, argentino y español, Pechela y Edgar, un Pechela que por supuesto va a tener hueco en la selección argentina a pesar de tener una rivalidad absoluta, cuidado, ahora Ruiz Silva, hace la individual, está Ruiz Silva en el área, cuidado que puede haber penalti, a ver qué dice Cuadra Fernández, penalti roja, penalti roja del joven jugador Chetaulla, vamos a ver porque no sé si le ha pitado fuera o dentro, Cuadra Fernández, la jugada es antológica de Aitor Ruival, Alex Moreno, balón en largo, buscando la carrera de nadie, porque el balón se lo va a quedar Enzo Rocco, y además va a salir por banda, cuidado que no sale por banda, dice Cuadra Fernández que no ha salido, le ha robado a Fekir, Fekir ya en el área, qué rojo de Enzo Rocco, Fekir al segundo palo, Gol de Borja Iglesias, qué rojo de Enzo Rocco, que se pensaba que el balón había salido por banda lateral, Fekir es el más listo, el francés, harina de otro costal, ya lo decía Alberto Yogo, le roba la cartera, Llega hasta línea de fondo, entrando en el área, ve al panda, el panda, que le gusta comer bambú, no solo, balones de fútbol, lo caza en el segundo palo, hace el primero el Betis, hace el primero Borja Iglesias, Betis 1, Elche 0, Alex Moreno, balón en largo de William Carvalho, que control de Juanmi dentro del área, se va el 7, se queda solo, gol, del de siempre, del de la temporada pasada, hace el segundo del Betis, quién si no, o rey Juan Miguel, Tenemos la jugada repetida, qué pase, qué pase, de William Carvalho, ya bueno, Fekir saca la falta, el segundo palo, cuidado que se envenenaba, esa falta lateral de Fekir, que al final iba directa, Edgar Badia ha estado muy atento, ha sacado a córner, cómo está, cómo está Nabil Fekir, Con el centro de Gumbau, al primer palo, saca bajo palos, es Pechela, qué ocasión ha tenido el Elche, quiero ver la jugada repetida, no sé si es un centro directo de Gumbau, ha rematado a un jugador del Elche, Toca a Pere Milla con la cabeza y saca con la rodilla, Pechela, qué ocasión ha tenido el Elche, de meterse en el partido, Rodri, juega con Juanmi, otra vez jugada peligrosa ahora del Betis, Es Fekir, es colado a la izquierda, saca el centro para Borja Iglesias, a punto de llegar, le queda el rey Juan Miguel, va a tener el 7 el tercero, gol, 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 gol Es de Fekir. La llegada al área es de Borja Iglesias. Ha habido un pequeño palmeo de Edgar Badía que no se ha podido quedar el balón. Se le quedaba el rechace sencillo a Orrey Juan Miguel. Hacía un recorte y remataba a portería vacía. Alex Moreno juega el 15 atrás para William Carvalho. Le cubre bien ahora Palacios. Ozan que está metido yo creo que como lateral. Uy, qué buen pase ahora para Fran Delgado. Quiere sacar el centro. No llega Loren Morón. Tampoco va a llegar Robert González. Buena combinación ahora con Juan Miranda. Alex Moreno que saca el centro al segundo palo. Buscaba ahora por el remate. Qué buena mano de Edgar. El balón para Juan Miguel que ha tenido el tercero. Doble acción de Edgar de muchísimo mérito. El capitán de leche, Edgar Badía. En este Betis 3, Elche 0. Dos goles de Orrey Juan Miguel. Ahí pita al final. Cuadra Fernández. Un gol de Borja Iglesias. Ele...